La línea de salida se ubica en Puerto Lumbreras y de ahí serán 188 kilómetros de recorrido con paso por un puerto de segunda, uno de primera, uno de tercera, uno Roglic Primoz Team Jumbo Visma, 25 H18, 35, dos Groschartner Félix Bora Hansgrohe a 8, tres más Enric Movistar Team a 25, cinco Polanc Hanuae Team Emirates a 38, siete High Jack Bahrain Victorious a 57, ocho Cussep Team Jumbo Visma a 59, nueve Blasov Alexander Astana Premier TK 1, 06, 10 Yates Adam INEOS Grenadiers a 1, 22, trofeo líderes tras la etapa 8, leaders after stage 8 La línea de meta está ubicada por segunda vez en este imponente puerto almeriense. Más de 13 kilómetros de subida, a un desnivel medio del 7,5% y La línea de alta está ubicada por segunda vez en este imponente puerto almeriense. Más de 14, 5,5-5%, y al menos los emperiense. Más de 14, 5,5%, y al menos los emperiense. Más de 14,5%, y al menos los en este imponente puerto almeriense. Más de 14,5%, y al menos los emperiense. Más de 14,5% y a un desnivel medio del 8, 9, 12, considera una coluria hoy en el fondo de 19, ¿verdad? Más de 14,5%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.